¡Gracias! 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 Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirve ni de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara Las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas Con una sonrisa pintada en la cara Soy solo un actor Me olvidó su guión Al fin delgado son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan Las luces del alma Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque no daría yo Porque en tu mirada Hoy cerco siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Los días que pasan Los días que pasan Las luces del alma Mi alma, mi cuerpo, mi voz Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Oh, ¿quién lo haría yo Por tener tu vida mal O ser como siempre los dos Mientras todo cambia Sin ti no soy nada ¿Por qué yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada? ¿Por qué yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!